Hemos vivido una forma habitual Entre palabras, promesas no volverán Solo he tenido que fingir Vir maravillas Que estaban sin la llave Y cuando las veces te rogué Y cuando tiempo te soñé No habrá más mil maravillas Que suelen ser sonofías Que no habrá nada que perder Y aunque he sentido estos síntomas de libertad Resinando los recuerdos que no están Poniendo en duda todas mis mil maravillas Que no supieras ya Y cuantas veces te rogué Y cuando tiempo te soñé No habrá más mil maravillas Que suelen ser sonofías No habrá más mil maravillas 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 Hoy te rogué Y cuantas veces te soñé No habrá más mil maravillas Que suelen ser solo mías 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 Que suelen ser solo mías